Pocos días faltan ya para que comience la feria de mayo 2014. Como ya adelantábamos el viernes, muchos son los actos con los que se presenta esta edición de las fiestas de mayo, entre ellos el tradicional almuerzo de mayores. Este jueves de feria tendrá lugar el tradicional almuerzo que el Ayuntamiento de Alabrín el Grande organiza para todos nuestros mayores, en la caseta municipal, en la caseta de todos, a partir de la una del mediodía. En este almuerzo, como en tantos años que se viene organizando, tendremos una actuación de una Academia de Alabrín, que en este caso es la Academia de Pepa Manzanares, Alegría de Alabrín. Vamos a tener a la cantadora malagueña Lidia Gómez, que nos va a deleitar con su copla, y también en este acto tan importante vamos a elegir a las reinas de los mayores del año de la feria 2014. Todas las personas mayores de 65 años y pensionistas mayores de 55 están invitados a participar en esta jornada. Así que un año más os esperamos, esperamos a todos nuestros mayores allí en la caseta municipal. Esta fiesta para nosotros como equipo de gobierno es importantísima, ya que son bastantes las concejalías que trabajan en ella, porque es el día importante de reconocimiento hacia nuestros mayores. Un acto en el que se elegirá a la reina de la feria de los mayores. Que eso sí, que tengáis en cuenta que la puerta se abre a la una de la tarde, que hay sitio para todos, es una gran caseta y una gran fiesta, la que con la presencia de todos vosotros se hace aún más grande. Y animaros, animaros a las señoras sobre todo que vayan bastante elegantes y sobre todo con ganas de participar en nuestro concurso de reina de las fiestas de mayores. Ya lo saben, están todos invitados a participar en este almuerzo, al que no pueden olvidar llevar muchísimas ganas de pasarlo en grande.